con el presidente de España, José Luis Ciudad, y la compartimos. España este año, digamos que no fue un año de gran crecimiento, no lo fue para nadie, pero tampoco fue un año tan complejo, o sea, mantuvo los afiliados, mantuvo la situación económica, sigue siendo sólida, o sea, no ha sido un año tan complicado como lo fue para el país en general. De todos modos, sí, de alguna manera, en un país donde todo cae y donde la economía está en una situación desesperante, bueno, las perspectivas para el año que viene no son las mejores, seguramente. En cuanto a las alianzas estratégicas, ¿siguen con todas las medidas que venían tomando de ir creciendo, de ir dándole unas alternativas al afiliado? España es, ante todo, una empresa seria, que cumple su palabra y sus promesas y no... por lo cual, todas las alianzas que ha hecho desde que empezó continúan y seguramente continuarán, o sea, no está en nuestro ADN un incumplimiento, o sea, nosotros en ese sentido somos muy, muy serios y no... afortunadamente del otro lado las alianzas también lo han sido, así que no, en ese sentido no hay ningún inconveniente, al contrario, cada vez hay más lazos. Hablemos de los consultorios propios, José Luis, y las especialidades, ¿qué nos puede contar? A ver, hoy prácticamente las especialidades son todas, o sea, tenemos algún inconveniente para conseguir algunas, urología, por ejemplo, porque son quirúrgicas y como, bueno, nosotros tenemos las redes donde la gente se interviene quirúrgicamente, por ahí es más difícil tener esa especialidad en concreto. Pero fuera de eso, digo esto porque es una asignatura pendiente que estamos tratando de resolver, pero que no hemos podido resolver. El resto prácticamente están todas las especialidades, va, o sea, hay más de 20 especialidades, hay más de 30 profesionales trabajando y, bueno, la gente que viene acá está muy conforme, o sea, el lugar está muy bien ambientado, es muy cómodo, los turnos son relativamente breves, en tiempos donde no es tan simple a veces conseguir un turno médico, acá se consigue sin problema, con lo cual, para la gente que está cerca del edificio, es una salida interesante y estamos orgullosos con el funcionamiento de los consultorios. A ver, consultorios hay, de alguna manera, ecografías, estamos avanzando prontamente en todo lo que tenga que ver con la ergometría, con, digamos, con estudios complementarios cardíacos, todo esto se está desarrollando y, bueno, y el año próximo se tendrá completo el tema. ¿Cuánto de riqueza tiene la importancia del capital humano, no? Del equipo que tienen. El equipo de España es un equipo, la mayoría nos acompaña prácticamente desde el inicio y algunos se fueron incorporando en los primeros años, pero hace más de 10 años que el equipo es básicamente el mismo. La verdad que es un equipo que se lleva muy bien, que estamos acostumbrados a trabajar juntos y lo disfrutamos. Así que, en ese sentido, hay gente que se va incorporando, se incorporan administrativos, se incorporan profesionales, pero lo que tiene que ver con la estructura de poder de la obra social es básicamente la misma hace más de 10 años y estamos muy conformes con ese grupo. ¿Para el año que viene, el 2024, alguna novedad, algún objetivo, alguna meta? A ver, la obra social quiere hacer un centro, una residencia para mayores. Es un proyecto que se ha demorado por situaciones que tienen que ver con, más que con la obra social, habíamos elegido un terreno, tenía algunas dificultades en la IGJ y, bueno, todavía sigue dando vuelta ese tema. Ese u otro, pero seguramente se comprará, se terminará concretando y a partir de ahí se empezará con la construcción de esta residencia para mayores, que es de alguna manera importante. O sea, digamos, el mundo cambia vertiginosamente, pero lo que no, digo, la inteligencia artificial, la robótica, pero lo que tiene que ver con el cuidado de personas y lo que tiene que ver con que las personas cada vez viven más, pareciera ser que hacia ese lugar vamos. Por lo cual, invertir en una residencia para mayores importante, creo que es algo razonable para la obra social y es el objetivo primario que tenemos para los próximos años, no solamente para el 2024, sino seguramente para el 2025 y 2026 también. O sea, no es un proyecto que se vaya a hacer en dos días. O sea, estamos pensando en un centro importante que tenga todos los niveles, o sea, desde las personas autovalentes que puedan entrar y salir cuando quieran, más allá de que tengan todos los servicios médicos y asistenciales en el lugar, hasta tercer grado, o sea, hasta personas que estén, digamos, como si fueran una terapia prácticamente. Así que, como la ambición es hacer todo eso en un edificio, bueno, va a llevar un tiempo, pero estamos convencidos de que lo vamos a poder realizar. Siempre han pensado en el colectivo gallego, en el colectivo español, esto sería también un buen puente, ¿no? Más allá de que abrirse, como siempre, a la comunidad argentina también. España es argentina, es española, es gallega, es de alguna manera las tres cosas y en convivencia perfectamente armónica. Siempre estuvimos abiertos a la Argentina en general y la gran mayoría de nuestra gente, de nuestros 80 y pico de mil afiliados son argentinos, a los que no le preguntamos su nacionalidad, ni mucho menos. Hay un colectivo, que es este colectivo de adultos mayores, que andan los 4.000, 4.000 y pico, que sí, son mayoritariamente españoles y dentro de los españoles, mayoritariamente gallegos, como pasa en el colectivo español en la Argentina, o sea, más de la mitad siempre son gallegos. Es un colectivo que está privilegiado desde el punto de vista nuestro, no nos importa ahí el tema económico, o sea, para eso nació la obra social y lo seguimos atendiendo desde el primer momento y lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto. Para poder hacer eso y no pedir subsidios, porque esta no es una empresa que ha sido subsidiaria, nunca recibió ayudas económicas, nunca las pidió, tampoco. Tenés que tener una cantidad de socios jóvenes que apalancen el sistema, si no es absolutamente imposible. Y bueno, de eso se trata. O sea, mientras se mantenga el equilibrio entre la cantidad de jóvenes que tenemos y la cantidad de adultos mayores, esto va a funcionar. Si esto se altera, estaríamos en un problema. Pero bueno, la idea es que esto siga de esta manera. Siempre lo hemos destacado, ¿no? España acompaña cada iniciativa o trata de impulsar las raíces ibéricas en estas tierras. Siempre están contribuyendo con las acciones que pueden favorecer a la coletividad y descendencia. Sí, sí, seguramente. España es una empresa, digamos que su directorio desde el origen tiene dos representantes del gobierno de Galicia, uno del gobierno español, que normalmente es el consejero laboral, uno de acá y entre los cuatro eligen al quinto que es el presidente. Con esa composición, obviamente, somos una empresa que está muy relacionada con lo español y con lo gallego. Sí, participamos en cuanto a eventos se nos solicita, tratamos de colaborar hasta con los centros en forma individual. Ese es nuestro aporte. Somos más financiadores que otra cosa en ese sentido. José Luis Ivane, quiero preguntarle por José Luis Ivane. En este tiempo, ¿no? Al frente de España, con tantas relaciones en la coletividad, en el centro de la LIM. Me imagino que se siente muy gratificado, pero a su vez es una enorme responsabilidad, ¿no? Llevar adelante esta tarea, la disfruta. ¿Qué es lo que más le genera expectativa y qué es lo que más quizás lleva una mochila o lo que más le cuesta en esta tarea de hace tanto tiempo al frente de esta institución? Yo lo disfruto. La verdad que la he pasado bien. Siempre hay momentos complicados, como cualquier cosa en la vida. Pero la verdad que no decir que es un sacrificio, que es la verdad que yo lo he disfrutado. Me he sentido siempre muy querido en la colectividad. A ver, yo de chico no participé en un conjunto. O sea, digo, porque tengo amigos que nacieron en un centro directamente. Yo no. Yo hasta los prácticamente 30 años no estuve tan cerca de la colectividad. Ahí sí, empecé a ligarme primero al centro de la LIM, después estuve en el centro gallego y bueno, y después en España. De alguna manera, la verdad que siempre me sentí parte, siempre me hicieron sentir muy bien. Y bueno, cuando te hacen sentir muy bien, lo menos que uno puede hacer es retribuir y poner lo que puede para que las cosas funcionen. Estoy absolutamente, soy una parte de la colectividad española y gallega en particular, pero no... me siento de paso. O sea, creo que uno está en estas instituciones para poner el grano de arena que puede mientras le toca y después vendrán otros que lo seguirán haciendo. O sea, la verdad que no creo en la importancia trascendente de las personas. Creo que uno tiene que hacer las cosas lo mejor que puede y que nadie es indispensable en estas actividades. La importancia de la gestión, ¿no? Del compromiso, de pregonar con el ejemplo. Lo veo un hombre sencillo, ¿no? De perfil bajo. Si le pregunto por algunas referencias o quién ha tenido referente en la colectividad o en esta tarea. A ver, sí, obviamente. Yo empecé en el Centro Lalín. Marcial fue mi primer maestro en el Centro Lalín. Realmente aprendí mucho de él. No tanto de lo que él me enseñó en un sentido voluntario, sino viéndolo hacer, ¿no? O sea, realmente uno aprende más de esa manera que a través de lo que te dicen. En el Centro Gallego estuve al lado de Rogelio Hucha, que realmente también aprendí mucho de él. Rogelio era una persona que, más allá de su personalidad, entraba a un lugar cuando todo el mundo estaba deprimido y la gente cuando salía, salía con optimismo. O sea, ese tipo de cosas que uno aprendió. O sea, uno trató de aprender. Fui, fue un maestro sin duda también, Rafael Herrera, el primer consejero laboral que participó de la obra social. Realmente una persona con ideas muy claras y realmente quien pensó por primera vez que podía existir una obra social para los españoles, etc. en la Argentina. Así que, digo, después uno sigue aprendiendo. O sea, hoy Benito López Carvalleda es un maestro de alguna manera. Uno aprende de él. Y después gente mucho más joven. O sea, a ver, Alejandro López Obrero es una persona que aprecio y que respeto y de la cual aprendo. O sea, de alguna manera, yo siempre digo a Alejandro que cuando lo conocí hace muchos años, era un muchacho que empezaba en la colectividad. Y lo que ha evolucionado y lo que ha crecido y lo que ha aprendido, hoy lo ves y es realmente un referente de muchísimo peso y muy respetado acá y allá. Bueno, uno ve todo eso y de eso va aprendiendo. Yo trato de aprender todos los días, ¿no? De mis compañeras. O sea, uno creo que el que crea que no puede aprender o el que crea que sabe algo es un salame, ¿no? Así que no. Bueno, un mensaje para los afiliados. Porque se habla mucho de la problemática de las obras sociales, de las faltas de insumos, del montón de helados, del tema económico. ¿Qué mensaje se le puede dar desde España? A ver, ninguna empresa que esté en la Argentina puede escapar de alguna manera a la situación económica que vive Argentina hoy. O sea, digamos, si hay problema de insumos, lo hay para todo el mundo. O sea, por más que España tenga el dinero para pagarlos, si no los hay en el mercado o si tardan mucho en llegar, es un inconveniente y esto sucede. A ver, no es desesperante la situación, no es tampoco, no es que la gente no se puede idealizar hoy, tampoco es cierto eso. A veces se exagera un poquito. Pero está bien, por ahí está bien que se exagere, digamos, para que no llegue a suceder. Pero no... Hoy, o sea, España no ha dejado de atender gente, no es que... O sea, digamos, hay sanatorio para todo el mundo, hay médicos para todos. Por ahí, en vez de tener un turno en 15 días, lo tienen 30 si no viene acá y usa la red. Pero eso es lo que está pasando, no mucho más que eso. De todos modos, la situación es compleja y si hay, digamos, la caída de ingresos en la Argentina es constante, o sea, realmente los salarios cada vez están peor en relación al costo de vida y eso tiene que repercutir en todo y lo hace, lo hace. España tiene cierta espalda económica y por eso lo va llevando y lo va manejando. Pero, o sea, si la crisis en la Argentina se extiende dos o tres años más, bueno, esto va a ser un problema para España y para todos. Nadie puede aguantar años y años y años y años de declive económico. Así que, bueno, esperemos que el año que viene, no sin dificultades, porque dificultades tiene que haber, las hay hoy y seguramente nadie puede venir con una varita mágica y solucionarlas. Pero ojalá que se pueda ir mejorando y que de alguna manera, por lo menos que veamos un país que termina de caer. O sea, que encontremos fondo y que digamos, bueno, ahora empezamos a ir para arriba y aunque sea de a poco vayamos mejorando. Esto es la ilusión que tenemos todos, de alguna manera, ¿no? Gracias, José Luis Doné. Gracias a vos.